Hace mucho tiempo vivía un rey que tenía un mago en su corte, el mago estaba envejeciendo así que le dijo al rey, envejecido envíame pues un joven para enseñarle la magia, el rey le envió a un joven según había exigido el mago, en su camino hacia el mago el joven se encontró con un monje a quien escuchó y le gustó lo que decía, después de esto habitualmente en el camino hacia el mago se sentaba con el monje para escuchar sus enseñanzas y llegaba retrasado donde el mago y él lo castigaba por su tardanza El joven se quejó de esto con el monje, quien le dijo cuando temas el castigo del mago dile mi familia me retrasó y cuando temas a tu familia diles el mago me retrasó y así continuó su situación hasta que un día una bestia inmensa apareció y bloqueó el camino de la gente, entonces el joven dijo hoy sabré quien es el mejor, el mago o el monje, entonces recogió una piedra y dijo oh Dios si el camino del monje te es más preciado que el del camino del mago dale muerte a esta bestia para que la gente pueda moverse libremente El joven arrojó la piedra y mató a la bestia, después fue a ver al monje y le relató lo acontecido, el monje le dijo hijo hoy te has hecho superior a mi, has alcanzado un estado tal que siento que pronto serás puesto a prueba y cuando esto suceda no me rebeles Después de esto el joven comenzó a curar a aquellos que nacieron ciegos y a los leprosos, comenzó a curar a gente con toda clase de enfermedades, cuando un cortesano ciego del rey escuchó hablar del joven fue a verlo llevando con él numerosos presentes y le dijo si me curas todas estas cosas serán tuyas Él dijo yo no curo a nadie por mi mismo, el único que cura es Allah, el exaltado y si crees en Allah yo le suplicaré para que te cure, el ciego afirmó su fe en Allah y Allah lo curó El cortesano del rey se sentó a su lado como acostumbraba hacerlo, el rey le dijo quien te devolvió la vista, el dijo mi señor, entonces dijo acaso tienes otro señor además de mi El cortesano respondió mi señor y tu señor es Allah, entonces el rey lo torturó hasta que le informó sobre el joven quien fue citado y el rey le dijo oh joven se me ha informado que has llegado a ser tan hábil en tu magia que curas al ciego y a los leprosos y haces tal y tal cosa A esto el joven respondió yo no curo a nadie por mi mismo, el único que cura es Allah, el exaltado El rey lo mandó a aprender y lo torturó hasta que informó sobre el monje, el monje fue citado y se le dijo debes abandonar tu religión Pero el se rehusó, el rey pidió un serrucho y lo serruchó Y lo cortó en dos partes que cayeron, después trajeron al cortesano del rey y se le dijo debes abandonar tu religión, pero el también se rehusó Entonces le fue aplicada la misma pena que al monje, después trajeron al joven y le dijeron debes abandonar tu religión Pero el también se rehusó, el rey lo entregó a un grupo de cortesanos y les dijo llévenlo a tal montaña Y cuando lleguen a la cima exíjale que renuncie a su fe, si se rehúsa hacerlo arrójelos a su muerte Así que lo llevaron a la cima de la montaña y el dijo oh Allah, sálvame de ellos de la manera que quieras La montaña comenzó a sacudirse y todos cayeron muertos, salvo el joven quien regresó caminando donde el rey El rey le dijo que ocurrió con los otros cortesanos Él respondió, Allah me ha salvado de ellos El rey nuevamente lo entregó a un grupo de cortesanos y dijo llévenlo, súbanlo a un barco Y cuando encuentren en el medio del mar, ordenenle que renuncie a su religión Si se rehúsa hacerlo, arrójelos al mar Así lo hicieron y el joven dijo nuevamente oh Allah, sálvame de ellos El barco se volcó y todos se ahogaron excepto el joven quien regresó con el rey El rey le preguntó que ocurrió con los otros Él respondió, Allah me ha salvado de ellos Entonces el joven le dijo al rey, no podrás matarme hasta que no haga lo que te diga Él preguntó, ¿qué debo hacer? Él le dijo, reúneme con mucha gente y amárrame al tronco de un árbol Después tomó una de mis flechas y di en el nombre de Allah, el señor del joven Después dispárame, si haces eso podrás matarme El rey convocó a la gente en un campo abierto y amarró al joven al tronco de un árbol Tomó una flecha de su funda, la colocó en el arco y dijo en el nombre de Allah, el señor del joven Y disparó la flecha, acertándole la sien, el joven se puso su mano en la sien y murió La gente entonces comenzó a decir, creemos en Allah, el señor del joven Alguien le dijo al rey, ¿ves lo que temías? Por Allah, ¿qué ha ocurrido? La gente ha creído Entonces el rey ordenó que cavaran fosos gigantes y se encienda un enorme fuego en ellos Y luego dijo, quien no abandone la religión del joven será arrojado al fuego O le será ordenado saltar en el mismo La masacre continuó hasta que llegó una mujer con su niño Ella estaba indecisa en saltar Entonces el niño le dijo, oh madre, soporte esta tribulación Pues ciertamente estás en lo correcto Gracias Gracias